Ardiente y Martinal Mempo Giardinelli, del Chaco, para todo el país Y qué lindo volvernos a encontrar con Mempo, les digo con él, hablé Entre las 7 y media y las 8 que tiene un programa y a mí no me da ninguna vergüenza publicitar otra radio En Radio Caput, al contrario, creo que entre todas tendríamos que ayudarnos Los radios, los programas que vamos para el mismo lado para que se conozcan A las 7 y media madruga, también de lunes a viernes, de 7 y media a 8 Con un programa que se llama Oíd Mortales en Radio Caput El querido Mempo Giardinelli, cómo te va Mempo, buen día Bien, Néstor, buen día, cómo estás, buen día Federico, buen día a todos y todas ahí Bueno, y a tus órdenes, como siempre, ¿no? Para peinar... Mirá, hoy tengo dos o tres temitas Uno es que nos cuentes tu experiencia, porque esto hay muchos oyentes y oyentas que no lo deben saber De tu experiencia con Salvador Allende, como vos decís en una nota escrita hace 10 años Don Chicho, la experiencia que viviste por aquel entonces, cuando fuiste a cubrir con un joven periodista También quiero, después de Salvador y Chile, que hablemos un poco de una frase que dijo Massa A quien ya se ve que es la única opción para votar, o para mucha gente, lo digo por la experiencia que tuve Con estos militantes tan aguerridos allá en Mar de Ajó De algo que dijo Massa que no me gusta y a ver qué decís vos de eso Y alguna otra perlita que dejaremos para después Pero me gustaría que, como lo de Rivadavia, que escribiste hoy en Página 12 Que es un personaje que de tan cipallo se hace interesante conocer todo lo que hizo Para saber cuántos imitadores tuvo después Pero empecemos con lo de Salvador Allende, querido Mempo Sí, gracias Néstor En realidad, bueno, yo era muy joven Yo trabajaba en la revista Siete Días, en la editorial de Abril Y claro, en aquellos tiempos Chile era todo un caso que se preveía como un caso histórico En la política latinoamericana, como efectivamente lo fue Y cuando se hacían las elecciones, creo que eran las elecciones del 4 de septiembre Y era un poco increíble que llegara un socialista a la presidencia, etc. Yo había sido enviado por la revista por Siete Días Hice una serie de entrevistas Incluido con Pablo Neruda y con otros personajes que eran muy importantes en Chile, naturalmente Pero me faltaba el candidato a presidente Y la verdad que fue una... Tuve mucha suerte, bueno, conseguí que finalmente me atendiera Fue muy amable conmigo Él y su esposa también En fin, que lo atendí Estuvo como dos o tres horas La verdad es que fue muy linda la conversación Porque pasó de lo periodístico a lo humano Él se interesó por la Argentina Por cómo estaba en ese entonces Lo que era el gobierno de la Luce Y de cómo estaban las cosas argentinas Que estaban muy también completas Pero digamos, la gran revelación era El campanazo que se suponía iba a dar Y que efectivamente dio Así que tuve una conversación muy agradable, muy linda Hablamos sobre, fundamentalmente, lo que eran sus planes de gobierno Su necesidad de recuperar incluso la soberanía Esto es muy importante decirlo Porque Chile había perdido islas Que estaban ocupadas No me acuerdo los nombres en este momento Y él se planteó todo el tema de la soberanía Fue una de las primeras veces que yo escuché a un estadista Reflexe a esto Y que fue parte de su gobierno Al vi que fue un viaje para mí Extraordinario, una conversación Que la tengo todavía grabada, completa Espero que lo vieron Que no funcionen Pero sí Y bueno, y publiqué al regreso a Buenos Aires Este, publiqué Fue una nota de tapa De la revista Siete Días Y la verdad que tuvo mucha Mucha apreciación Creo que, digamos Mi modesta contribución Fue a haber ayudado A que se conociera En la Argentina Bien a Salvador Y a Allende Y el proceso chileno No digo que yo haya descubierto nada De luego Pero era un tema que, bueno Siempre era interesante Porque al pueblo argentino Le interesaba muchísimo Además Porque todos estábamos En, digamos El caso chileno Era un poco un ejemplo Un ejemplo a seguir Como efectivamente fue El camino socialista El camino democrático Hacia el socialismo En paz y democrático Este De aquel momento Exactamente Y hay una cosa Que de ahí seguramente Habrás tomado Como norma de vida Ahora cuando hiciste Este emprendimiento En lo político Digo Hay que contarle a la gente Que las revistas Que él mencionó No sé si alcanzaste a mencionar Todas las que En las que Estabas entrelazado Por entonces Eran revistas No de militancia Sino de información general De política Muy fuerte Con mucho condimento Con mucha pluma Este Compartiste En la editorial Abril Estaba ahí En la Leando a Nemi Paraguay Había varias revistas Estaba la revista Panorama Que se suponía Que era la que le hacía De alguna manera Competencia Primera plana Que era el medio Más sonoro Más importante De Buenos Aires En ese momento También estaba Había revistas femeninas Que se llamaban femeninas Como Claudia Y otras Que también trataban De esto Es decir En realidad Lo decís muy bien Es decir En realidad Todo interesaba Yo creo que hasta Las revistas De deporte Que tenía La editorial Había una cosa Muy maciza Era una editorial Muy liberal Que había sido fundada Unos años antes Por César Chivita Un viejo Comunista Italiano Que había sido Que se había exiliado En la Argentina Y que montó Ese imperio Ese imperio Pero fue muy importante Además La gente Mira Yo ahí Yo fui un hombre Muy afortunado Porque yo era muy joven Y me encontré De repente Trabajando a la par Y con redacciones De gente increíble Es decir En la revista En que yo estaba En Tecnográfica Durante un tiempo El jefe de internacionales Era Juan Gelman Este Vos te podías encontrar Con En el cuarto piso Me acuerdo Que había Estaba Olga Orozco Una gran poeta Que además tenía Tenía biología Y tenía Es decir Había gente fantástica Yo trabajé mucho Ahí con Ahí lo conocía Ovaldo Soliano Con uno de mis queridos amigos Estuvimos muchos años juntos Hasta que nos exiliamos A la par Y nos exiliamos Creo que la misma semana Él Era hacia París Yo Hacia Hacia México Es decir Es decir Es una revista En la cual Uno podía encontrarse Con mucha gente Muy valiosa Y que desgraciadamente También Perdimos varios compañeros Ahí Digamos En la vieja Editorial Abril Esto nadie No se lo recuerda O no se Que alguna vez Se hará El debido rescate Pero la Editorial Abril Tuvo varios compañeros Desaparecidos Entre ellos El poeta Miguel Ángel Busto Por ejemplo Un gran periodista Enrico Cheretti Es decir Había Había Era Una 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 Redacción Y una empresa Ejemplar Que era Directamente La competencia Que se le hacía A la revista Gente Que ya entonces Era la revista Más leída Y la más pavota Digamos La más pavota Más 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 Farandulera Más Trivial Pero que Tenían miles De ejemplares Esto tienen que Reconocer Reconocer O conocer Los oyentes O repensarlo Eran Masivas Y además El periodismo Que para mí Fue uno de los mejores Momentos Ese del periodismo Eran escritores Bueno Estamos hablando Con un escritor Con Mempo Pero digo En ese momento Las empresas Valoraban La forma De escritura No solo Era tener La información Y la opinión Sino Cosas que daba gusto Leer Hasta en revistas Como El Gráfico O en otras En todas De ese momento El plantel El plantel De periodistas Que llegó a tener La literatura Obril Era Excepcional Realmente Ahí estaba Carlos Bosch Que mojó todo Gustavo Jorge Lernetti Estaba No quiero ser injusto Estaba Héctor Rester Que empezó Ahí también Sus historietas Es decir Una editorial Con una historia Era extraordinaria Una historia Que íbamos a conocer Después En ese momento Hemos estado Muy joven Estaba En una reacción Conmigo Estaba Roberto Vaca Mario Boslowski Una cantidad De gente Que alguna vez Escribirá esta historia En el periodismo Argentino De esos años Que yo creo Fue un periodo Brillante De mucho talento Mucho talento De muy buenas plumas Como se decía entonces Este Y que bueno Entonces tuve la fortuna De estar ahí Y Una fortuna De que me mandaran Me encargara Porque yo era muy joven Y era soltero Y demás Y podía Tenía libertad de movimiento Y me mandaron Este A quienes Yo he estado varias veces En China Incluso en otra ocasión Al año siguiente Creo que fue Esto fue la elección Que fue en el 70 Al 71 Fue la visita De Fidel Castro Yo fui enviado también Lo entrevisté a Fidel Por primera vez Lo entrevisté En Santiago de Chile Y a tantos más En realidad Para mí Era una Era una escuela Y una 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 fortuna Este Que Que la editorial Y la revista Le mandaran A todas esas tareas Que eran fantásticas Obviamente Ahí lo conocía Julio Cortaz Es impresionante Cuando yo Pongo a pescar En toda la gente Que yo conocí en Chile Con quienes Desayuné O tomé un café Parábamos en el mismo hotel Etcétera Fue una oportunidad Para mí Este De oro No Y eso servía Para el aporte De ideas Vamos a pasar Al segundo tema Con esto Recordamos Lo de Salvador Allende Esa revolución pacífica Porque fue una revolución Le llevó muchos años Este Tratar de imponer otra Y sin embargo florece Con dificultades Pero las ideas De Salvador Allende De ese socialismo chileno No murieron Quiero que escuches esto Este Y no es a modo de provocación Sino porque son cosas Que en medio de la campaña A mí me duelen Este Y que creo que Son cosas que hay que corregir Ponelo Federico Lo de Masa en Tucumán Hace seis años Macri llevó a la Argentina A la hipoteca más grande De su historia Con el Fondo Monetario Internacional Nos dejó De rodillas Frente al Fondo Y frente a los fondos financieros Internacionales Vengo A comprometerme Con los argentinos Y argentinas Que sueñan Con que un país soberano Con decisiones autónomas Es posible Viene el tiempo De decirle al fondo Que vamos a juntar nosotros Nuestros dólares Con nuestro trabajo Les vamos a pagar Para que se vuelvan a ir De la Argentina Y nos dejen decidir De manera soberana Ahí está Masa Que obviamente Ese discurso es diferente Al de Milley Y Bullrich Que quieren seguir Endeudándonos Porque cuando se habla De 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 Dolarización Y eso Es más endeudamiento La Bullrich Seguir la línea De Macri Pero hay un punto Y no es que uno Se quiera poner Exquisito Que a mi me duele Es cuando Se va a pagar La deuda Con el trabajo Los trabajadores Se aportamos Y seguimos aportando Muchísimo A la transformación De la sociedad Y aún Al pago De la deuda Como para decir Que son Es el trabajo En el que se va a pagar esa deuda, que es impagable. Digo, ese es un detalle que realmente hay que tratar de incidir en la campaña porque no hay candidatos que por lo menos puedan discutir esto, pero ese no es el concepto que para mí tiene que comprender la gente de cómo se pelea la deuda externa y el Fondo Monetario o Mempo. Sí, yo creo que además habría que completar el informe, digamos, si estamos haciendo el informe. A ver, el primer viaje que hizo Macri fuera del país en enero de 2016, flamante presidente, lo hizo acompañado de Sergio Massa. ¿A dónde fueron? Fueron a la reunión de Davos, en Suiza, que era la reunión de todos los ricos del mundo y de todos los acreedores del mundo. Y ahí fue presentado Massa por Macri, lo presentó como el futuro presidente argentino. Yo estas cosas no las digo ni con rencor, ni nada. Digo que la buena memoria es buena tenerla. En ese sentido, a mí me ha costado mucho asumir esta perspectiva que parece ser instalada ya y que en muchos sectores parece ser que es el único voto posible que tenemos las personas, hombres y mujeres de buena voluntad, que tenemos ideología, que tenemos amor a la paz. Además, parece que lo único que se puede votar es a Massa. Incluso descartando a una candidata como Miriam Breitman, que es una persona honorable, yo no comparto su ideología toquita, pero me parece que es una buena persona, honorable, etc. Pero digo, yo creo que hay que, esto tiene que hacerse carne, tiene que ser consciente, hay que hacer conciencia a esto. Posiblemente yo, que me he resistido como loco y he tirado la bronca, etc., posiblemente yo también termine votando a Massa, pero no por amor, sino por espanto, digamos, y espanto de los otros, ¿no?, de los que pueden venir. No nos unirá el amor, seguramente, porque yo tengo serias, serias dudas respecto de la sinceridad del candidato, al que posiblemente yo vote como posiblemente vos y seguramente muchos y muchas compañeros y compañeras que nos escuchan y también los que no nos escuchan, evidentemente, hay una especie de mandato ya instalado en la progresía argentina de que, bueno, vamos a tener que votar a Massa para frenar a mi ley y a la otra, ¿no? Pero yo creo que hay que señalarlo no por rencores ni por nada, sino porque realmente hace falta que el pueblo argentino, y ojalá con el tiempo podamos contribuir a que así sea, se dé cuenta de estas cosas, porque, claro, el pueblo argentino es más víctima que otras cosas, es víctima de un sistema que nadie conoce mejor que vos, picones, que es el sistema mentimediático, que es el sistema toda la basura informacional o desinformacional o desinformante que hay en la Argentina y que realmente ha hecho que seamos hoy en líneas generales, por lo que tiene su pueblo ignorante, su pueblo que ha sido condenado a la ignorancia, que ha sido condenado a no saber a la confusión malévola, sino casual, bueno, todo eso es parte de una lucha que, bueno, también se empezará a dirimir de una buena vez ahora en las elecciones, ¿no? Y por eso mi artículo de hoy también sobre el Rivadavia, citando mucho a Felipe Piña, que es un capo y que es el que más sabe de todo esto y la historia argentina, a mí me parece un tipo que es un gran admirador de Felipe, y donde queda claro el tipo de personaje que fue Bernardino de Rivadavia, todavía hoy adorado, la avenida más importante tiene su nombre, una de las grandes plazas de la ciudad tiene su nombre, etcétera, y era un tipo que realmente, bueno, yo lo estuve estudiando, recolectando información y era un gitario, era un gitario, era un hombre británico, de hecho, y bueno, y como ese ejemplo se ha seguido dando, todavía hoy hay mucho de eso en la Argentina, inicialmente. Yo, por eso, quería mencionarte tu relato sobre Chile y esas revistas, porque, para que la gente sepa que la única manera de hacer periodismo no es esta que usted ve en los medios de comunicación, en la televisión abierta, donde todos son gritos, donde no hay reflexión, no hay pensamiento, digo, hubo una época y esa época la rescato a través de Mempo y de otros compañeros que siguen dando pelea de que cuando se escribe una nota, esa nota tenga historia, tenga perspectiva, tenga información y también tenga opinión, por eso digo, eso es muy importante. Y para terminar, que nos quedan poquitos minutos, Mempo, algo que yo mencioné al principio de un compañero que queremos y al que, de alguna manera también felicitamos desde este programa que es Carlitos del Frade con su esfuerzo ahí en Rosario con el Frente por la Soberanía que pasó de tener un diputado a tener tres, a tener concejales en Rosario y en otras ciudades, digo, y es una reivindicación importante cuando vemos que se caen los viejos partidos que nos llevan a la derrota, pero que hay una esperanza y que hay y de dónde se prende. Fíjate vos, Carlitos del Frade, escritor, periodista y un militante todoterreno en la provincia de Santa Fe. Yo creo que sí, además, Carlos ha hecho un trabajo sistemático, diario, no hubo días, yo lo sigo permanentemente a Carlos, día a día tiene información, él recorre la provincia, se ha puesto al hombro recuperar Santa Fe y estuvo a punto de lograrlo y en la próxima elección lo va a lograr, la verdad estuvo ahora 131.000 votos, hay que tener 131.000 votos en una provincia, estuvo muy cerca, muy cerca de sumar más, es un hombre respetado, querido, incluso me consta de gente que aunque no lo vota lo apoya y lo aprecia porque es la persona más honorable y más decente y más honrada que hay en toda la provincia de Santa Fe y quizá competiría entre los más decentes y sanos que hay en la República. Carlos es un ejemplo y la verdad es que me parece estupendo rendirle este homenaje y además yo sé que estuve hablando esta mañana con él y yo sé que va a seguir va a seguir en la lucha, es un batallador excepcional, es un hombre valiente, es un hombre hernegado, es un hombre limpio, en fin, es el tipo de gobernantes que uno quisiera y te confieso que tengo un minutito para recordarlo que cuando yo me lancé o bueno cuando nos lanzamos a una coalición para con propuestas electorales hace tres meses, cuatro meses cuando empezamos, la coalición yo le propuse a Carlos que fuera él el candidato a presidente y que yo lo acompañó y desde un día estuvimos viendo esa posibilidad hasta que él después con toda con toda lealtad y me dijo mira, seguí vos no más porque yo quiero ocuparme en Santa Fe estoy creando un movimiento que es el que el que él representa hoy que es el frente frente grande de la provincia de Santa Fe así que bueno, todos los hilos de las buenas personas también se van uniendo las buenas intenciones el pueblo patriótico el pueblo que no es hipayo el pueblo soberanista y eso es lo que estamos entre todos y todas estamos tratando de enebrar y de que crees que va a crecer yo soy optimista aunque no no esté en esta instancia electoral todavía porque bueno empezamos quizá esperando otras cosas no, no la verdad es que el proceso electoral de agosto pasado sorprendió a todo el mundo quería que nos sorprendió miente nos sorprendió a todos y bueno y a partir de ahí creo que puede empezar una nueva conciencia nacional y popular yo por lo menos espero eso así es y te cuento que hay un oyente que se engancha dice Perón lo hizo sin pasar por el Marcim un estado productor de bienes y servicios que a pesar de ser mal administrado y desfinanciado Adrede perduró desfinanciado Adrede perduró desde el 48 hasta el año hasta el año 1991 este es Pedro y después Silvana Sarmoluc nuestra querida compañera de Paz Rúzica dice por favor eran las últimas palabras pronunciadas por Salvador Allende viva Chile viva el pueblo vivan los trabajadores un abrazo grande Mempo y hasta la semana que viene siempre a tus órdenes Picone muchísimas gracias saludos a todas y todos por ahí chau 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 chau